¡Suscríbete al canal! En diferentes lugares porque, no sé si os acordáis, pero pues hace ya unos meses nos dijeron que este 2019 iba a estar cargado de novedades, iba a estar, como digo, cargado de actualizaciones y que una de las más importantes iba a tener lugar a principios de año. Es decir, bueno, a principios de año no, miento, en la primera mitad del año. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se referían con esto? Pues a la actualización del BH9 que está confirmado y que van a intentar modificar y mejorar el sistema de subida de copas, el tema de las nubes. Entonces, me ha parecido súper curioso este post que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla de los foros en el que un usuario ha recordado, o sea, ha publicado, digamos, todos los eventos que hemos tenido a lo largo de estos años en estos meses. Es decir, que si revisamos un poco en qué temporadas suelen lanzar sus actualizaciones, ya habéis visto, desde el Ayuntamiento 10 a nuevas tropas, etc., pues siempre han coincidido en torno a mayo-junio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, de momento, como digo, no hay absolutamente nada confirmado, no nos han dado ninguna información, entonces, pues lo único que podemos hacer es especular. Yo la verdad es que pensé que iban a darnos alguna pista antes, antes de estos meses, no ha sido así, seguimos sin saber absolutamente nada. Y lo dicho, estamos ya en mayo, hay mucha gente con ganas de una nueva actualización, yo incluido, y no tenemos ninguna información. Así que, bueno, pues quería compartir un poco esta reflexión con vosotros y saber también vuestra opinión, si tenéis ganas, como digo, de que salga este Ayuntamiento 9, esta operación de los cielos azules, que es como la denominaron, para arreglar las copas. Aunque, no sé, yo quiero pensar que si están posponiéndola tanto, es decir, que si todavía no han dado información, ni sabemos siquiera en qué mes va a salir, quizás vaya cargada con nuevo contenido. De hecho, hay otra cuestión interesante, y es que, bueno, esto como digo, son totalmente hipótesis. El primer mes tuvimos la skin del Ribárbaro, el segundo mes hemos tenido la skin de la Reina Gladiadora, y ahora, en junio, cuando venga el mes, todavía, como digo, estamos a día 15, yo ni siquiera tengo mi reina todavía, pero por pensar que no quede. Entonces, ¿qué va a pasar en junio? ¿Van a atreverse a meter una skin para el Gran Centinela? ¿O van a volver sobre el Rey y la Reina, que son esos reyes que tienen más cantidad de gente? No sé, va a estar interesante a ver cómo gestionan ese tema, porque, claro, a mí, por ejemplo, no sé cómo harán esa cuestión. Es decir, si yo soy Ayuntamiento 10 y el mes que viene sale el Gran Centinela, ¿voy a poder desbloquear la skin para cuando suba Ayuntamiento 11? No sé, hay muchas dudas sobre la mesa, y sobre todo acerca de, pues eso, no sólo cuándo van a introducir la actualización, sino qué va a introducir. O sea, claro, tenemos la idea de un Ayuntamiento 9, un BH9 en la aldea nocturna, pero, ¿qué tipo de contenido? O sea, ¿qué va a tener nuevo? ¿Qué defensas nuevas? ¿Qué tropas nuevas? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Va a haberse acompañado el Ayuntamiento 9, el BH9, perdón, con alguna novedad en cuanto a jugabilidad se refiere? Y estoy pensando en una de las propuestas que mucha, bueno, gran parte de la comunidad quiere, que sería una especie de guerras de la aldea nocturna. Obviamente, tendrían que repensar muchísimo el modelo, porque es inviable, creo yo, que en un modo 1 vs 1 tú puedas enfrentarte al mismo tiempo con un clan, ¿no? Es decir, en las guerras normales no hay problema porque tienes 24 horas para atacar cuando tú puedas, pero coincidir con la misma persona en el mismo minuto, eso es muy complejo. Quizás, no sé si podrían meter un modo de guerra como el que estaba en Clash Royale, que Clash Royale, al ser 1 vs 1, pues, bueno, tuvieron que hacer ahí un apaño, tuvieron que adaptar, digamos, el formato de las guerras a un juego 1 vs 1. Entonces, aquí en la aldea nocturna quizás hagan algo similar, pero no lo sé, no sé de todos modos si con este BH9 va a resurgir un poquito, porque obviamente sigue habiendo gente que la juega. Yo pensaba que incluso eran menos, pero sigue habiendo bastante gente que la juega, aunque obviamente no es comparable con la cantidad de personas que estamos en la aldea normal. Por lo tanto, bueno, pues muchas dudas incógnitas al respecto y lo mismo con la operación de cielos azules, porque ahí sí que se ha especulado muchísimo. Y bueno, pues así os lo cuento un poquillo para que sepáis cómo está el estado actual del juego, porque no hay una solución clara, no se está viendo una solución clara. Quizás hay gente que no sabe ni siquiera de qué estoy hablando, lo del BH9 creo que es más obvio, pero en la operación de cielos azules, que es así un poco el nombre en clave, perdón, que es como lo ha denominado Supercell, se refiere precisamente que hay muchísimos jugadores que están en ligas altas, bueno, en ligas altas no, en la máxima liga, por así decirlo, en el máximo de copas, y claro, ahí tardan muchísimo, bueno, y tienen dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en encontrar partida, pero estamos hablando de tirarte horas y horas con el iPad, con el móvil, simplemente viendo una pantalla de nubes, lo cual es obviamente bastante aburrido y tedioso. Yo no sé cómo hay gente que puede aguantar todo eso, o sea, y bueno, hablo de pusers, gente que se enfoca en la subida y que lleva años así, que están en leyendas, en las máximas copas, y bueno, pues tienen una paciencia infinita con este tema. No solo el tema de que tarden muchísimo, sino que hay una descompensación enorme en cuanto a trofeos que tú ofreces y los trofeos que ganas. ¿Qué quiero decir con esto? Que otra de las grandes quejas de estos jugadores es que cuando ellos atacan, quizás ganan cuatro copas, y a veces salen a defender y pierden 30, y obviamente es súper difícil. Si tú te tiras horas y horas para buscar una aldea y solo ganas tres copas, y luego cuando te defiendes, te hacen dos estrellas y te quitan 30, obviamente no tiene ningún sentido. Entonces, claro, el cómo solucionar este tipo de problemas, yo creo que ha sido una de las grandes incógnitas de la comunidad durante bastante tiempo. Incluso hace años ya se estaban planteando diferentes medidas, y yo he escuchado, en lo particular he escuchado de todo. No sé si alguno quisiera proponer en los comentarios alguna interesante, pues sería fenomenal saber las opiniones. Yo algunas así, de las más convincentes, quizás, o de las propuestas más fuertes en cuanto a mayor cantidad de gente que respalda esta idea he escuchado, pues son desde el hecho de incentivar a que mayor número de jugadores, que esto parece lo más lógico del mundo, suban a copas altas. De este modo, si estás tardando seis horas en encontrar la aldea, es porque hay pocas personas en unas ligas tan altas, pues incentivar, hacer más fácil la escalada, por así decirlo, hacer más fácil remodelar quizás el sistema de divisiones, cómo se sube a maestros, a campeones, a leyenda, etc. Y de este modo que haya más gente en las ligas superiores, en liga leyenda, para que uno tenga más facilidad de encontrar rival cuando se lanza en la búsqueda. Obviamente, habría que plantearse en este momento, pues, qué tipo de incentivos, qué tipo de recompensas se podrían plantear y se podrían ofrecer a los jugadores como para animarlos a algo tan duro como es entrar en leyenda. Eso ahí es complicado. El tema de las copas que uno gana respecto a las que uno pierde, obviamente eso hay que transformarlo por completo, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y es totalmente frustrante. Y por último, otra de las propuestas también así que más curiosas, al menos me han parecido, ha sido el hecho de que Supercell, por ejemplo, en leyenda, pero en leyenda en las 6.000 copas, por ejemplo, pusiera aldeas que no son de nadie, es decir, aldeas que no tuvieran jugador, aldeas robot, ¿no? En las cuales, pues, o sea, que no fuera una persona física, sino que fueran diseños que pone Supercell simplemente para que en lugar de estar 6 horas en las nubes buscando aldea, pues, te salieran este tipo de bases que ofrecieran un mínimo de copas y que al menos los jugadores tuviesen, pues, a quién atacar, ¿no? Haciendo que el flujo, el tráfico de copas, pues, vaya, o sea, no sea tan estático, sino que fuese más continuo, ¿no? Si tienes aldeas que atacar, pues, obviamente, vas a incentivar también un poco más a que los jugadores suban. Pero bueno, esas son algunas de las propuestas más interesantes, como os he dicho, me gustaría también saber qué opináis vosotros y nada, pues, a la espera y de saber qué soluciones nos plantea de manera oficial Supercell y a ver también cómo las recibe la comunidad, que yo creo que es uno de los temas. Si están haciendo últimamente todas las actualizaciones, creo que bastante acertadas, a mí me están gustando muchísimas. En esta tengo un poco de miedo, ¿no? Porque el riesgo es muy alto y, pues, obviamente es un tema muy, muy delicado en el que van a tener que andar con muy buen ojo, ¿no? Con mano fina para que, pues eso, para que la actualización sea interesante y guste, ¿no? Y guste y sea efectiva, que al fin y al cabo es lo más importante. Pero bueno, estamos a la espera de ver qué nos ofrecen. Así que nada, chicos, ya sin más dilación me despido. Aquí tenemos mi BH8 listo para cuando salga y esperando la actualización. Un saludo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más Class of Class. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!